Lo sacó la señal, Rafa Pereira, Teresa Gómez. Yo empecé sin oír, sin comentarios, Ocayo, hasta ahorita me están corriendo. Y ya ves que no puede iniciar ahorita la pinche transmisión. ¿Quién sabe? A lo mejor es hoy. Puede ser porque... David Martínez hasta Guatemala. Yo estaba bien y de momento me sacó. Ah, ya regresé. Uy, cabrón. Sí, ya regresé. Ya regresé, compartan. Compartan este... Nos quedamos un ratito por aquí, nos vamos para YouTube. ¿Qué les parece? Fernando Barrera, buenas noches, hola. Compartan, amigos, y ahorita nos vamos para YouTube. Lercy Galván, un saludo. Pedro López, saludos. Lercy Galván. Ruiz Rojas, Mariana, en Jico. Ana Iris, Mares Alfaro. Vamos a ponernos... Mario Ortiz, desde Veracruz, un saludo a Veracruz. Yolanda Rodríguez, en Chicago, un saludo bien grande. Este... Ya regresé, no sé qué pasó. Lupita Gallegos, muy buenas noches, en Nueva York. Queens. Anaray Nava, buenas noches. O sea, vamos a ponernos serios y también hay que ver qué temporada todavía puede que... Roger Hernández, en Texcoco. Avi Rey, hola amor, ya estoy de regreso. Algo pasó, me sacó la transmisión, pero ya estoy de regreso. Compartan y nos vamos para YouTube. Yagis Ortiz, en Veracruz. José Manuel Cano. Jesús Mixtega, en Veracruz también. José Manuel Cano. Sí, ahorita ya nos vamos para YouTube. Compartan. Compartan, compartan, amigos. Ahorita nos quedamos un ratito. Deadpool, hola, hijo. Negrita Ruiz, Avala. Saludo, Leo Melgoza. Anaray. Ay, perdón. Anaray Nava. Marcela Failas. Ana Rosy Espinosa. Lucas de Merlo. Ángel Nava. Rodrigo Hernández. Arturo Peña. Diego Carecia. Desde Tandil, Argentina. Un saludo. Fabi Walker Frez, en Pachuca. Luz Jiménez. Hola, amiga. Jesús Mixtega. Dona Laura Roxales. Encontramos a la bruja. Estaría bien. Estaría muy bien encontrar a la bruja, no lo sé. Pero allá vamos. Ya estoy. Estoy de fibra, ahorita ya. Velázquez Peter, en Valle de Chalco. Un saludote, hermano. Alejandra Naranjo. Bruno Aguilar García. Desde Fontana, California. Yesenia Arangel. Elizabeth Pastrana. Arturo Peña. En YouTube me van a encontrar como Vida Fantasma de Víctor Jiménez. Ay, no sé qué pasó aquí. Ay, la luz. Como Vida Fantasma de Víctor Jiménez me van a encontrar. Ahí, busquen. Ahorita nos quedamos un poquito por aquí. Vamos iniciando. Y nos vamos para YouTube. ¿Qué les parece? Jesús Mixtega. Dice, se va a poner bueno. Ojalá que sí. Esperemos. Marcela Faela ya compartió. Muchas gracias. Compartan. Compartan, compartan, amigos. Rodríguez Lourdes. Buenas noches. De Ciudad Victoria, Tamaulipas. Dice, un saludo. José Fernando. Experimentar cosas paranormal. ¿Qué se siente? Pues muy chido, la verdad. Para mí. Ludivina Flores. Un saludo. José Manuel Cano. María Pilar Molina Jiménez. Desde Toluca. Pues vamos comenzando. Compartan, amigos. Vámonos por aquí unos minutos. Está aquí en Soriano. Emanuel Sánchez. María Pilar Molina Jiménez. Flor de Jesús. En Tuxpan, Veracruz. Está aquí en Soriano de Puebla, dice. Puebla. Un día de estos ya. Vamos para Puebla otra vez. Compartan, amigos. Compartan. María Pilar Molina. Es una buena locación. Sí. Este. De repente hemos repetido locaciones porque se ha puesto muy bueno. El día martes, Ucla vino aquí. Y Helen Reyes, van noches. Y prácticamente lo corrieron. Tuvo que salir. Entonces vamos por la revancha. Pobre señor. Pobre señor. Ay, sí, mira, hay incendios. Qué feo. Hay muchos incendios. Les mandamos a Nuevo León. Un fuerza a Nuevo León. Miren, aquí también hay un incendio fuerte. Y si está grande. Sí, está grande. Está enorme este incendio, ¿verdad? Imagínate cuántos animalitos, güey. Están muriendo ahorita ahí. Eso sí es triste. No, Nuevo León está. Ivón Dávila. Buenas noches. Miren. Por YouTube. Uy. Se está quemando ahí el cerro. Pues ahí vamos. Muy buenas noches a todos los que ya se están conectando. Ya vamos comenzando. Compartan y ya nos vamos para YouTube. Elizabeth Pastrana, José Fernando Paz. Saludos a todos. Tere Rodríguez. Soy nueva seguidora. Dice desde Tultepec. Pues bienvenida a Tere Rodríguez. Puedes buscar mi canal en YouTube también. Porque ahorita nos vamos para YouTube. Manuel Cherif López González. Saludos de Pisal, California. Un saludo bien grande. Vamos comenzando. Compartan. Vean el lugar. Vero Martínez. Compartan. Compartan, amigos. Compartan la notificación que vamos para YouTube. Vamos para YouTube. Ya casi vamos para YouTube. Con Ucla aquí. Saludos a la familia de Vida Pastrana. Aquí está mi tocayo, el Ucla. Y en Carlos, el Robo en Perú. Cristina Gutiérrez en Los Ángeles, California. Raquel Ocovain. Los Ángeles. Buenas noches a todos. Porque ahí nos vamos a hundir. Parece arena movediza. Compartan, amigos. Muy buenas noches a todos. Vamos a buscar los rituales de la bruja. Compartan. Bien. ¿Qué está empezando? Compartan, compartan. ¿Quién está por ahí? Térez Rodríguez. Manuel Enrique. Porto Carrero. Tequen Soriano. José Manuel Cano. Compartan, amigos. Compartan. 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 Nos vamos para YouTube ahorita. para Gudín Escobar. María Pilaza, La Llorona. Los que no compran. Sí, les va a salir. Que empiezo lo bueno. Gudín, gracias. El Cigalván. Velázquez Peter. Ana Laura CR. Esmeralda Vásquez. Desde Cedral, San Luis Potosí. Pues vámonos. Vamos comenzando. Compartan. Vamos al árbol. Ahorita vamos a una parada en el árbol donde se encontró el ritual con un perrito trabajado. Si está el perrito, no lo puedo grabar por completo por políticas de la plataforma. Pero vamos a echar un vistazo. Jazmín Hernández. ¿Qué fue eso? Una cabra. Un borrego. Pero esta casa está sola. No, mira, no tiene ni ventana. Poco hay un borrego ahí solito. Zeynep Yenco dice. Hola, un saludo. ¿Cómo estoy? Pues bien feliz porque voy a buscar a la bruja. Bueno, a una bruja. Es un borrego. Es un borrego, ¿eh? Ese borrego se oye muy feo. Está ronco. Ahí está resfriado ese borrego. Zeynep Yenco, muchas gracias. Margarita Flores, saludos. Saludos a todos los que se están conectando. Muy buenas noches. Muy agradecido, muy agradecido. Compartan porque yo creo que me voy a caer como la vez pasada. Lercy Galván, muchas gracias por el apoyo. Soy Liliana Hiles, pero en Facebook aparezco como Zeynep. Órale, pues bienvenida. Un saludo bien grande. Vamos, vamos comenzando. A ver si no nos muere del perro. Compartan. Compartan para que todos se entieren que vamos a YouTube. Miren qué bonito. Viviana Flores, en San Juan de los Lagos. Viviana, en San Juan. Siempre me escribe. Saludos bien grandes, Viviana. Vean qué tal se ve el caminito. No se da miedo, ¿no? Viviana Flores, qué maja. En San Juan del río Querétaro, dice Liliana Hiles. Bueno, hoy aquí está el perro. ¿Por qué está ahí el perro? ¿Y no tienes fiesta acá? No, ya está nomás la mitad. Lo grabé un poquito, pero a ver si no. David Flores, ya está listo. Ya, ya está acomodado por allá. Ahorita le jalamos con el hilo. Saludo a un buen amigo David. ¿Te comieron al perrito, Tocayo? Sí, este... Por acá, Tocayo, está mi amigo David. Ajá. Él tiene un amigo como que así muy íntimo que... Que usa un zarapo embrujado. Ajá. Entonces ya le digo que ya también lo preparamos. Acá le vamos a jalar el hilito y todo. Ah, no, 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 no. Como su amigo. Traemos la producción allá en el cerro, güey. Ahorita van a ver a la Salayerona. Ahorita nomás le damos la señal. Ahorita tranquilo. Ahí está mi buen David. Ya ve, ya está preparado el zarape. Así como me lo enseñaste. El zarapo embrujado. Con el hilo. Ja, ja, ja. Mira, Avi, dices, está en su canal Omar. Sí, está por Facebook también ahorita. Gemma Hood, buenas noches. Y en California un saludo bien grande. Compartan, amigos. Compartan mucho el aviso. Nos vamos para YouTube. Compartan porque los perros ya nos quieren comer. ¿Qué pasa? Mira, ya se agachó de este. Sí. ¿Qué es, qué es, qué es? Estaba un güey ahí arriba de ese montecito. Y se agachó cuando le echamos la luz. Puta. ¿Qué crees, Omar? ¿Qué ahí? Las veces que he venido yo solo aquí, he visto un güey parado ahí siempre, siempre, siempre. No manches. Sí, güey. No manches. Te lo juro. Ahí está ahorita, mira. Ahí está ahorita. ¿Nos vamos, no? Vamos. ¿Nos vamos a ver? Siempre, siempre. En esa esquina es donde hay un guinio saltero. Sí, mi buen David. Ahí vamos ya. Ya está ya preparado. Ahorita le jalamos el hilo. Marisela Jiménez. Hola, Marisela. Bienvenida. Muchas gracias por tu apoyo. Compartan todos, amigos. Qué majud. Dice que me perdí. Este. No lo vi. Ay, a ver, díganme si vieron allá donde está luzando, Omar. Por ahí, por ahí. Alguien se asoma. Vamos a ver si es un vivo o qué. ¿Qué hay? Vamos a ver qué hay. No lo vi. No lo vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le brillaron sus ojos como un perro. Yo también lo vi cuando le brillaron. No manches. Por eso lo identifique, porque le brillaron. Le brillaron sus ojos como un perro. Y es una persona. Se me hace que es un aval. Se me hace que es un aval. ¿No hay calor? No, como está el montecito, si está atrás del monte, no lo vamos a poder ver. Yo creo que nos vamos a acercar y ponemos la térmica más adelante, ¿no? Pero ahora va a hacer porque a eso le brillaron los ojos. Y uno, ¿no? Oye, ¿no? Oye, y uno, oye. Oye, cabrón. Oye. ¿Vean? ¿Se cayeron los perros? Sí. Y se cayeron de golpe. Se cayeron de golpe los perros. ¿Se cayeron de golpe los perros? ¿Ya viste los perros? Se cayeron. Se cayeron. Se cayeron. Pues vamos a verlo. ¿Aquí fue donde salió? ¿Aquí? Ahí está el cárcamo de agua ahí, mi mamá. ¿Qué es eso? ¿Perro? ¿Otra vez? Sí, sí, escuché. Trenó la rama, ¿no? No pasa nada, mi buen David. Mañana yo creo que te estoy cayendo por allá. No, 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 no pasa nada. David es mi amigo. De hecho ya lo estamos presionando por ahí para que se apure con unos cubrebocas. A mi buen David. Ahí está. Pudiera ser una guala, amigos. Aquí estaba. Aquí, ¿verdad? No hay nada. Están haciendo algún perrito. Lercy y Galván, no pasa nada. David es mi amigo. Mejor hay que presionarlo Para que se apure Que se apure con los cubrebocas Eso si lo vamos a presionar Si, si escuché wey ¿Qué fue wey? ¿Era un perro que hay ahí? No, no sé si hay un perro Si lo hubieramos visto, hubiera cogido Hubiera ladrado No, no sé si hay un perro que hay ahí ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Quién se apure? ¿Quién se apure? ¿Qué es lo que hay? ¿Saben qué puede? ¿Sí puede hacer un agua? Está caminando, güey, sí está caminando, ya los oí, está caminando, está caminando aquí, sí están caminando ¿Ya lo estoy? Apaguen sus luces, es un carro Apaguen sus luces y no tienen sus luces ¿Lo dice? ¿Escuchó acá? ¿Escuchó acá atrás? Aquí otra ¿Nos cruzamos por aquí? La otra vez entramos por aquí, ¿te acuerdas? Por acá, ¿no? Sí, ese día pasamos por aquí Agua, ese agua toca yo No hay nada Ya se escuchaba que cañó aquí, escuchaba que cañó aquí, escuchaba que cañó aquí hoy, y no era el perro, lo escuchaba diferente Segundo Me lo perro, loほ... Yo no estaba muy bien Como tu creesla, era el-gablena En el , y en Portal, se Rio de infiar el perro Hay que ir con todos losotes, aquí, ellos se producen Ay, cabrón, ay, cabrón, cabrón ¿Viste aquí atrás el perro, eh? Ay ¿Viste aquí el perro, hombre? ¿Cómo llega? Están allá arriba, amigo Ah, cabrón, espérame ¿Tiene luz ese perro, o qué? Ay, cabrón, qué tío Buenas noches ¿Viste la lámpara con el perro? Ay, ¿cómo hace? Ay, niño Buenas noches Ay, qué pedo Ay Están listos, señores Los perros ya están ahuyando Están escuchando Ah, mira, 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 mira fíj considero Eso camina Ay A C C ¡No! 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 No soy perro estaba con alguien, ¿eh? ¿Se vio su luz en la vista, en la luz? No, no, no la alcanza, a ver La tengo grabada ¿Has de cuenta como si estuviera alguien con una lámpara? A un lado de... Alumbrándolo ahí ¡Qué cabrón! ¡Egui! Si le das una prendida a esto Esto es un amarre, mira Están amarrados ahí ¡Por favor! ¡Uuuh! ¡Qué chingoso, Dios mío! ¡No! 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 Solo un poquito para que no hayamos a prender todo lo que más ¡Uuh! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No se prende la prenda! Se cayó en la nube este perro, mate Sí ¡Qué raro! Es que viene con alguien Es que tenía su llave Pero qué bueno Si están los que hacen los trabajos nos van a ver con los que estamos con ellos ¡No! 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 Pues eso me parece un trabajo, amigo. Pero ya se está quemando. Oye, aquí atrás fue. Aquí atrás se estaba. Que no se vio nada, ¿eh? ¿Oye? Algo le hicieron. Como que le pegaron. Algo le hicieron al perrito. ¿Un grito de desgarrador? Sí. ¿Cuál piedra? ¿Cuál piedra? ¿Quién eres? Anda, gente. Buenas noches. ¿Tú vives aquí? Buenas noches. ¿Quién eres, carnal? ¿Viste que cuando le hablas a él se cae el perro? ¿Tú vives aquí, carnal? Buenas noches. Lógico, si le hablaras, el perro la agarraría más porque le estás hablando. ¿Por qué se calla? ¿Sabes qué, güey? Ya me llaman la estima. Marichas de la térmica. ¿Sí, verdad? Sí, güey. ¿Qué me hace que si hay gente aquí, güey? Ya vimos la luz. Espera, déjame enfrentar la térmica. Uy, golpe. ¿Es que se cae el tiro, güey? Sí. ¡Somos exploradores! Ay, allí está. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí está atrás de nosotros a alguien, güey. Alguien está aquí atrás de nosotros, miren. Es una persona. Es una persona la que está aquí atrás de los árboles. Mira. ¡Ay, güey! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Va para allá, espera. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi. Va para allá, va para allá, va para allá. Viene para acá. Sí, es cierto, ya había el punto. Bueno, la verdad, mi cama. No, güey. ¿Tú decís la verdad? ¿Ya se fue a mar y ya no se...? Sí, se fue para allá. Se fue para allá o se escondió en algún lado. Míralo, moradito. Hay mucha, hay mucha energía allí, ¿eh? Mira. ¿Qué lugar es el tuyo, eh? Tantito, güey. Hay mucha energía allí, mira. Dale tantito zoom, güey. No. No. Ya no se ve lo verde, pero allí estaba. Sí, se vio la silueta. ¿Viste el tamaño de una persona? Sí, se vio la silueta. Ay, no lo veo en mi cama. Y habló. Le dijo algo al perro, por eso se cayó. Sí. Ay, 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 ay. Es un vivo. Es un vivo. Aquí estaba. Aquí atrás de nosotros queda 10 metros. ¿Te gustó? Pero la casa está muy lejos, Omar. No, no, no. Aquí andas solito. O anda con su perro, no sé qué sea. Hay que estar con cuidado, ¿eh? Porque se cayó el perro, ¿viste? Ese es vivo. Andaba por ahí, mira. Por ahí. Amigo. Amigo. No venimos a hacer nada malo. Somos exploradores, carnal. Sí, mi hija, ahí no existe escuchado. Oye. Todo. Ganamos. Dobrilo. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Lo grabaste! ¡Gracias! ¡Mamigo! ¡Aquí hay pantalón negro! ¿Para dónde pasó? Buenas noches Tenemos que regresar allá para verlos No te damos la vuelta Buenas noches a todos los que están conectados Bienvenidos No sabemos realmente qué sea, amigos Puede ser un agual Por ahí preguntaban un agual Pues un agual es una persona Que tiene muchos pactos Al grado de que tiene propiedades Para convertirse o tomar forma de animales O es la mitología que se sabe, por lo menos Compartan, amigos Compartan la notificación Ahorita nos vamos para YouTube Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Con lindancia con Con Cuernavaca Me parece que ya es esto Voy, voy otra vez Julio Ponce Cabrera de Chile Bienvenido No olvides suscribirte a mi canal en YouTube Vamos a continuar la transmisión por ahí Por YouTube Aquí donde está el punto No tiene calor Pero es una persona Lo acabo de ver Se acaba de meter aquí Se acaba de meter Se acaba de meter Ahí lo tengo Lo tengo ¿Qué minuto es? Díganme qué minuto es, por favor Porque lo voy a separar Los que no lo vieron Los que no lo vieron Caminó en frente Caminó, güey Caminó Caminó en frente Mira, mira, mira Allí está, güey Allí está Ve Ve, 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 ve Ahí se mueve No se ve en cámara Mira Cómo se mete a los árboles Se mete a los árboles Híjole, lo tengo bien grabado, eh Lo tengo bien grabado Pero no produce calor, mira Qué raro que no tenga calor Se mueve Mira Vean cómo se mueve Ahí, ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Sí Sí, es cierto Sale y entra Sale y entra Es que no se ve en cámara Ahí está A ver, échale toda la luz A ver si lo podemos Ya, hermanos Aquí está ¿Lo vieron que caminó? Sí Uy Ahí va, ahí va, ahí va Ese sí tiene calor Uno que está allí tiene calor Está allá abajo Mira Ahí está, mira Ahí está Está parado, ¿verdad? Mira ¿Ya lo viste cómo brilla un montón? Sí, sí, sí En la parte izquierda se baja, ¿no? Sí Mira Oye, tiene un chingo de energía, eh Mira Tiene un chingo de energía ¿Vamos por él o qué? Ahí está parado Ahí está parado Está aquí abajito Del otro lado, ¿vamos? Pues vamos Pero por allá Porque por aquí está medio difícil Por aquí está la broma, ¿eh? A ver, hay que buscar No, así bajamos ¿Sí? Sí, venga, su madre Vamos A ver si no ruedo Ay, güey ¿Sabes qué no habrá? Con mucho cuidado Venga, mamá Venga, mamá Con mucho cuidado Porque esto está Bueno, no sabemos quién sea No se ve nada Era por aquí Por eso Pero no está nada en el corredor Pero yo le entro de este lado No hay nada Ay, esta porquería Oye Algo No, no se ve nada Deja de subir Donde se veía hace rato Ay Ey Una noche No hay nada No hay nada Acá no hay nada No hay nada Uy La misma tela que quedamos Que quemamos arriba En los amados En los amados ¿Qué no se come? ¿Están brujos? ¿Están brujos? ¿Están brujos? ¿Están brujos? Amigos pues no sabemos que sea Si puede ser un agual Si sean brujos que hacen Trabajos aquí no sabemos realmente Vamos a seguir checando Yo creo que nos vamos para Youtube A ver díganme bien rápido Cambiamos a Youtube de una vez A ver quien está por ahí A ver 3, 2, 1 Díganme nos vamos para Youtube Que hacemos No se ve nadie No, Carolina Herrera en Guatemala No, no se ve nada Ya subió allá arriba y no hay nada Uy, oye otra vez Uy, si escuchaste Uy Mujer No, no se ve nada 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 Ya está bien parado Véngase, véngase Véngase, véngase Allí está parado, ve Puta, no lo agarré Se ve pixelado Puta ¿Saben qué? Este, yo creo que voy a cortar Y nos vamos para Youtube Omar ya vio algo por ahí No sabemos todavía Si sea un Nahual o no Pero vio algo Este Compartan la notificación Nos vemos en Youtube Muchísimas gracias A los que estuvieron conectados Este, nos vamos para Youtube Nos vemos allá